Bueno, los ejes principales para trabajar en la ciudad de Santa Marta tienen que ver con aumentar la oferta de la ciudad en cuanto a términos de proyectos de interés social, también con una correcta planeación urbana a largo plazo y con esto apuntarle a disminuir el déficit habitacional que actualmente tiene la ciudad de Santa Marta. Con el foro Santa Marta Ciudad de Calidad, ¿qué propósitos o qué beneficios le va a dejar a este foro a los ciudadanos de nuestra capital? Este foro le va a dejar a la ciudad la oportunidad de poder reflexionar alrededor de cómo debe ser una correcta planeación a largo plazo en la ciudad de Santa Marta, teniendo en cuenta que la ciudad demanda en los próximos cuatro años alrededor de 11.400 viviendas, cómo debe ser la gestión del suelo y también evaluar junto con el Viceministerio de Vivienda, junto con el Banco Mundial, cuáles son los caminos para poder sacar adelante estos proyectos y tener la correcta financiación de ellos. ¿Temáticas principales e invitados especiales? Invitados especiales, tenemos al doctor Víctor Saavedra, Viceministro de Vivienda del Gobierno Nacional, tenemos a Vanessa Velasco, directora regional de desarrollo urbano del Banco Mundial, tenemos también a dos ciudades invitadas, tenemos a la ciudad de Bogotá y Medellín, con secretario de Hábitat y directora de Instituto de Vivienda, y también vamos a contar con la valiosa presentación y presencia de la doctora Zaira Zamur, vicepresidenta de Desarrollo Territorial de FINDETER, junto con el actual director Dagoberto Ospina, quien es el director de la empresa de desarrollo urbano sostenible de la ciudad. ¿Temáticas? Temáticas, visión a largo plazo, gestión del suelo, acceso a vivienda, inversiones estratégicas para una ciudad de calidad y hábitat. ¿Qué buenas noticias le tienes para los sumarios para el cierre del fin de año? ¿Qué parte de construcción? Las buenas noticias es que en alianza, en coordinación con el gobierno nacional, se ha logrado expedir un nuevo decreto de concurrencia de subsidios. Esto le va a permitir a los colombianos y puntualmente a los amarios y magdalenenses acceder a un subsidio que le va a permitir sumar la ayuda del gobierno nacional y la de la caja de compensaciones. Es decir, que se puede llegar a financiar hasta el 44% de una vivienda para los amarios. Javier, tenemos conocimiento que un par de constructoras le han quedado mal a unos ciudadanos. ¿Cómo vas a hacer tú desde Camacol para recuperar esa confianza, para que los ciudadanos puedan adquirir sus viviendas con total, valga la redundancia, confianza en ustedes? Claro que sí. Hemos venido trabajando desde Camacol y lo firmamos en nuestra asamblea en el mes de abril, el decálogo de buenas prácticas del sector constructor. Nos tocaría identificar si la constructora es afiliada al gremio y esperamos más bien de que podamos crecer, que podamos llevar este mensaje a todas las constructoras para que las prácticas en el sector cada día puedan ser mucho mejor. Una invitación para todos los amarios que nos están viendo en ese momento para que hagan parte de este gran foro y se acerquen también a adquirir todos los beneficios que ofrece Camacol Santa Marta. Queremos invitarlos para que el próximo 24 de septiembre en el Hotel Suana, a partir de la 1 de la tarde, nos acompañen a repensarnos el territorio, nos acompañen a imaginarnos una ciudad que puede ser ordenada, una ciudad que podemos planear, pero sobre todo una ciudad en donde todos, como fuerzas vivas de la ciudad, podemos aportar a una ciudad que tenga bienestar y sobre todo calidad.